Entonces, miren, hoy estamos conociendo más sobre Roxanita, yo de verdad solo sabía lo del piecito, de los pies, pero no sabía nada sobre los zapatillos que usted está hablando, y bueno, por eso que yo quería que ella estuviera, porque una mamá como que está más empapada del tema de los hijos, más de los hijos. Son mamás, ¿verdad?, y todo, ¿verdad? Bueno, está bien, me dijo, va, incluso hace 15 días me llamaron, me dijo, va, que esperara la llamada, va, porque ya iban a bajar otra vez los gringos, a ver si la segunda operación queda, se queda un poquito más mejor, ¿verdad? No, miren pues, bueno, pues fíjense que yo le entiendo, yo me pongo en su lugar suyo, y como le digo, nosotros no andamos ahí que sí, que es mentira, no, si no tenemos, si no somos claros, no puedo. Pero si hay alguna ayuda, pues, lo vamos a decir, porque a eso nos dedicamos, pues, y en esta ocasión, a ver, por acá llevamos todos los casos que nosotros, un día les cuento, se me había extraviado este libro, andaba loco, ¿eh? En serio, imagínense, aquí llevamos como seis proyectos de casa, si logro perder esto, ay Dios mío, me mata la gente. Aquí está, ¿ven? Dice, caso Roxanita. Bueno, ya que está ella acá, le vamos a explicar paso a paso todo, y de último, pues, yo creo, que lo que queremos acá es ayudar a esta niña, ayudarla a usted, y yo pienso que los suscriptores van a ponerse de acuerdo con nosotros, porque igual todo padre quiere ver bien a sus hijos, ¿verdad? A veces va, que, yo va, como no me mantengo, va, me dice, mamá, ¿por qué ella no comenzó a caminar, va, a ella, va? No, mamá, le digo yo, va, que ella está más grande que tú, le digo, mamá, ¿cuándo voy a caminar? Mamá, este, ¿por qué no me compras zapatitos? Le digo yo, ahí no, me deja sin palabras, porque, va, que, como le digo yo, va, y le pido a Dios, y yo tengo fe, va, y por eso he luchado con ella, va, me dice, mamá, ¿cuándo voy a caminar? ¿cuándo voy a correr? Este, a mí me dice, me dijo, no, hombre, mamita, le voy a saber que algún día tú vas a caminar y vas a andar con tus zapatitos, que tú quieres, le voy, va. Entonces, eso a veces, a mí me llena de tristeza a veces platicar con ella, va, porque me dice, mamita, yo quiero mis zapatitos, quiero caminar. Y como la loca, mira, va, a veces, como dijo, va, a mí me da bastante tristeza, va, y yo le pido a Dios, va, que presencia a Dios, que mayoría, mayoría de gente me ha ayudado bastante. Tengo más apoyo con, con las demás personas, con mi familia. Entonces, yo digo, primero Dios, primero, como de sorpresa, me cayó también la operación de la nena, va, vinieron, me dijeron, va. Este, mamá de una niñita, así, así, sí, 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 mire, mi hijo, le salió una operación a Guatemala, a la zona 1, está bien, dije yo, estaba pelando plátano. Expliqué al patrón y dijo que no iba, no iba, ya no iba a llegar, porque, por tantos motivos que la nena, por la nena. Está bien, me dijeron, me la llevé a la operación, digo. Yo digo que a veces la gente se juzga sin saber los motivos de uno, como dice, yo los dejo solos y todo, si yo no trabajo, quien va a traerle la respuesta a ellos, no? Bueno, yo no lo voy a ir, no? Y es la envidia de las hermanas, que porque yo quiero que son los hijos de ellos, no? Y este papa ya no está para que se pierdan los papeles, y es que mi mamá no le jodió los hijos de las hermanas, no? Ya que se enoja, si, pero como esta, estos dos grandes, todavía lo vieron ellos, la vieron ellas, no? Todavía cambiaba a la niña, mi señora y todo, entonces me dijo, oye, yo se los recomiendo, el día que yo falte, estos, estos mis patarritos no me los voy a sacar, por eso yo a los nietos grandes se ponen contra mi también, porque yo no les dejo que me les peguen a mi patarrito, porque a veces que yo a veces estoy malo ahí, hay que cuidarlos don Goyito, los grandes son muy abruzcos a veces, entonces, viene, le dijo, mira mi hijo, yo no aguanto la mano, le digo, me encargo la mano ahí también, ya puedo venir a la mano, le digo a mi patarrito, mira mi hijo, andate para ti, vaya papa mi hijo, y como le digo yo que, yo voy a querer que me le peguen al niño, ni a esto no le dejo que me le peguen? Bueno, pues voy a continuar, miren pues doña Amarillis, doña Amarillis, doña Amarillis, que nosotros de parte del señor Gisela, ella es la que estaba, y es, incluso en una ocasión lo dijo, lo dijeron ellos los que venían a grabar, que nadie más quería ayudar en este caso, y me gustó lo que decía Romario ahí, que él decía, miren decía él, aquí hay bastante necesidad, pero ninguno quiere ayudar, pero allá mencionó a una persona, miren allá, ese todo lo tratan de huevón, que aquí, que lo critiquen, pero a él si le mandan ayudas, y por qué aquí con Roxanita, que ella necesita ayuda, nadie quiere colaborar, decía él, ¿por qué? porque no pasamos de tener esta cantidad, dijo él, ellos tenían 24 mil quetzales, de señor Gisela, y para comprar un terreno, esto no más alcanza, pero ni para la mitad, un lote estaba costando 60 mil quetzales, decía él, no podemos comprar un terreno, porque no alcanza lo que hay, y nadie más quiere colaborar, decía él, ahí estaba usted en esa ocasión, yo vi el video cuando él estaba diciendo eso, y yo tenía toda la razón, ¿verdad?, porque hay casos, y las mismas personas dicen, ah, ya me aburrí, eso cómo las ayudan, cómo les regalan, y por qué a Julano, que si lo necesitan, nada, y lo mismo pasa, creo que en todos los canales que ayudan, entonces, dijo, doña Gisela, Pablo, yo no quisiera que el caso se quede ahí, apagado, me da lástima, Roxanita, dijo ella, por favor, yo me llamo Pablo, por favor, don Pablo, siga el caso de usted, yo quiero, yo me di cuenta que ellos toman, bueno, pueden tomar agua ahí, porque ahí pura sale el agua, donde viven, no es de ellos, yo ya conozco todo lo que están pasando ellos, entonces, mi anhelo, mi vez, don Pablo, que usted, les compre un pedazo de terreno, aunque sea pequeño, me dijo ella, pero que sea de ellos, donde ellos tomen agua dulce, tengan un subpozo, tengan una subcasita, que sea sencilla, pero van a estar en lo propio, ahí fue donde le llamaron, y bueno, nuestra área, donde normalmente ustedes saben, que nos mantenemos grabando, es allá en Cocales, y ahí en Cocales, ya nos conocen todos, de punta a punta, casi, yo le dije a ella, miren, nosotros, yo hasta allá, no me comprometo, porque para comenzar, yo no conozco el semillero, número dos, nos queda bastante retirado, pero si usted gusta, yo, y usted, si no, miren los videos, donde nosotros grabamos, y ella vio un video, y me dice, don Pablo, ahí donde le compraron a doña Noemi, me gusta, agarre ese lote, para Roxanita, ya que tenemos ese dinero ahí, compremolo, y los lotes allá, están baratos, 12,400 que sale, cosa que jamás van a comprar un pedacito de terreno, no a ese precio, entonces, ella, ella, Dios mío, ella vio el video, y todo, y me dijo, agarre ese, bueno, no le voy a decir que está, así como aquí, que está en la orilla del asfalto, porque tampoco se consigue el terreno, que está en la orilla de carretera, y si hay, pues, son más caros, pero, nosotros ahí, estamos grabando bastantes familias, entonces, nosotros, ella, no, ella, ella dice que hacían las rifas, incluso hasta en el trabajo, le prohibieron que siguiera haciendo rifas, porque le iban a despedir, si seguía ella vendiendo números, para recaudar fondos, entonces, me dijo, yo creo, Pablo, que yo quizá, no sé si voy a poder ayudar ya, porque ya no me dejaron vender los números, donde yo trabajo, y no quiero perder mi trabajo, también, entonces, prácticamente, como quien dice, ella, quiere un recuerdo, y el recuerdo es que ustedes tengan, un noche donde poder vivir, ahora bien, aquí dice, también, nuestro hermano, Manuel Martínez, y el hermano Jesús, ¿cómo es? Jesús Martínez, así es, mamá, Jesús Martínez, y don Ramón Cañas, ellos mandaron otros 1,500, que fue la segunda ayuda que vine, iba a darle la noticia a don Goito acá, va, llegamos a 25,500 quetzales, descontándolos, menos el pago del lote, dice 2,400, quedó un saldo de 13,100, bueno, ya dijo eso, ya, pues, ya tenemos 13,000, para poder hacer, aunque sea, una galera, o no sé, la cosa es que ya quedó un saldo, a cambio de que un lote nos haya costado más, y de dónde vamos a sacar el resto, como dijo, no importa, dijo, aunque sea, o con varita, aunque sea, pero tiene un techo buño, sí, lo importante es que usted esté, bueno, voy a sembrar mis flores, porque es mío, mis hijos van a jugar en que sean pequeños pati, pero es mío, nadie nos va a decir, les ocupe, o se nos va a llenar, porque allá no se llena, allá es un terreno normal, Patulula está cerca para ir a comprar, ah, Cocales está cerca para, y usted un día, pues, quiere ir a vender, como le preocupaba, que como de allá de Cocales, vienen mayoría, luego, de personas a trabajar aquí, donde yo estoy, eso está, eso estaba averiguando yo, que de allá salen buses para las bananeras,